Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Bienvenidos amigos, a este tu canal donde encontrarán las últimas noticias y análisis de los hechos más importantes de Estados Unidos. Gracias por elegirnos. Te contamos en esta emisión que los republicanos preparan nuevas reglas, pero arreglar el Congreso no es tan fácil. Mis amigos, los republicanos han tenido suficiente. Los años de disputas, filibusteros y luchas partidistas finalmente han pasado factura. Después de todo esto, los republicanos han decidido que ya es suficiente y que es hora de arreglar el Congreso. Están preparando una serie de reglas nuevas que esperan ayudar a restaurar el orden y la eficiencia del proceso legislativo. Estas reglas incluyen restricciones a los obstruccionistas y otras tácticas dilatorias, mayor transparencia y responsabilidad, y la creación de un comité de ética bipartidista para ayudar a garantizar un comportamiento ético. Estas reglas no están exentas de controversia. Los demócratas temen que las nuevas reglas limitan injustamente su capacidad para debatir y obstruir la legislación. Pues ahora mis patriotas, la nueva mayoría republicana de la Cámara propone hacer sus propios cambios institucionales como parte de un paquete de reglas que el presidente Kevin McCarthy negoció con los rebeldes de extrema derecha a cambio de su apoyo para su trabajo. Lo que este paquete de reglas está diseñado para hacer es detener lo que vimos que sucedió literalmente hace 15 días, cuando los demócratas aprobaron una monstruosidad de 1.7 billones de dólares de un proyecto de ley que gastó del dinero de los contribuyentes estadounidenses en todo tipo de formas locas, dijo el representante Jim Jordan, y agregó que los republicanos necesitarían 72 horas para permitir que los legisladores analicen detenidamente cualquier proyecto de ley. Claramente hemos encontrado nuevos niveles de ineficiencia en la última década, un gran proyecto de ley a fin de año para financiar al gobierno, más lo que los cuatro líderes de la Cámara y el Senado puedan acordar agregarle, lamentó Rob Blunt, el senador republicano de Missouri que se jubiló este año después de servir en el liderazgo tanto de la Cámara, como del Senado. Y tú dime qué opinas de estas nuevas reglas que quieren implementar los republicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!